Es el lunes 15 de septiembre, Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, recibe a Chiquinquira Esmeraldas en la Copa Profesional de Microfútbol. El Quinteto Petrolero busca afianzarse entre los cuatro mejores a partir de las 8 de la noche en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Invita, Alcaldía Municipal, Inderva, Pasión por el Deporte y Enlace Televisión. 20 años más cerca de ti.